Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este lunes, oiga, lunes ya, 11 de diciembre, ya casi a mediados de diciembre, les saludamos con muchísimo gusto y muchísimo furio también, espero que usted, si tiene que levantarse, levántese, pero si no tiene, quédese, mejor haya acostado, nada más no se duerma ya, escuche Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este segundo día de la semana, inicio de labores, aquí en la ciudad de Morelia, transmitimos desde el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, acá donde el aire canta y el frío se siente, ahora sí, cerca de la sierra, ahora sí siente el frío. Les saludamos con mucho gusto a usted que ya está levantado, que ya está trabajando, o que va rumbo a su trabajo, rumbo a la escuela, a lo mejor todavía algunos tienen clases. Bueno, les saludamos con muchísimo gusto esta mañana y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con nosotros esta mañana. Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Les saludamos pues esta mañana con gusto y sobre todo a aquellos que cumplen años, felicidades, aquellos que están pasando, que tienen algo de que celebrar o darle gracias a Dios, felicidades. Y a los que están pasando por una tribulación, por un problema grave también, oramos por usted y que Dios le dé sabiduría, entendimiento para salir de esa situación y que Dios tenga misericordia y una oportunidad llegue a su vida en este día. ¿Por qué no empezamos orando, encomendándonos a Dios esta mañana como todos los días lo hacemos de seis a siete de la mañana? Oramos, Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana, porque tú eres bueno y tu misericordia es nueva cada día. Perdona nuestros pecados, Señor, porque ciertamente hacemos cosas que no te agradan y eso pues se llama pecado. Y el pecado, Señor, sencillamente nos separa de ti y separados de ti nada podemos hacer. Así que en esta mañana pedimos por tu gracia y por tu misericordia perdón. También pedimos sabiduría, Señor, entendimiento de lo alto, revelación fresca y nueva para comprender las Sagradas Escrituras que vamos a leer en esta mañana y que vamos buscando, Señor, el consejo tuyo para aplicarla sobre nuestras vidas. Bendice, pues, Señor, a cada uno de nuestros radioescuchas, sobre todo aquellos que están pasando, como decíamos hace un momento, por algún problema en su vida, alguna situación muy difícil, ten misericordia de ellos y que tu brazo, tu brazo de poder no sea corte para bendecirlos y que tu mano esté sobre ellos para sacarlos adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Buen día a todos. Ya levántense. Ánimo. ¿Cómo estás, mi estimado Ram, esta mañana? Muy buenos días, Pastor. Ya listos para compartir la palabra en esta mañanita fría. Eso es bueno. Gracias a Dios por la vida de usted. Gracias por la vida de Ram. Saludos a nuestros amigos que hoy están descansando. A Felipe, Rigo Sáenz, también. El Freddy. Ve, todo el mundo por ahí se nos perdió. Bueno, gracias, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que esta mañana usted está despierto y usted está con nosotros. Vamos a la palabra que nos ocupa esta mañana y que está en el libro de Génesis, capítulo 28. El versículo es el 16, un versículo que en lo particular siempre me ha llamado mi la atención. Usted sabe que por mucho tiempo hemos hablado de la revelación. ¿Y qué es revelación? Es encontrar lo que Dios quiere que veamos en su palabra. Revelación siempre vendrá a dar luz a un misterio, a algo que estaba oculto, a algo que no se conoce. ¿Y que de pronto se conoce? ¿Por qué? Porque Dios se muestra propicio para nosotros y podemos conocer. Eso es la revelación. Y la palabra de Dios está llena de revelaciones. Está llena de misterios, sí. Pero cuando un misterio se devela, entonces se llama revelación. Igual que cuando se acuerdan de las fotografías que se tomaban hace años con una cámara. ¿Te acuerdas de aquella escoda que este... Con un lente ya... Que decían, pajarito, pajarito, espera. Y salía hasta humo, ¿no? O sea, no, esas ya están muy atrás. Yo no me acuerdo de esas. Yo por las películas. Ah, por las películas, ¿estás de acuerdo? No, no, un poquito más acá. Hace unos 10 años, 15 años todavía había la famosa Reflex, todo el mundo... O sea, tomaba uno la foto y tenía un rollo. Sí. Y ese rollo, este, había que saberlo acomodar, porque si no lo ponías bien, este, no sacabas nada de fotos. Tú, 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 tú me fotos y llegabas y... Oiga, pues si no, 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 se echó a andar el rollo. Y entonces no servía, y luego a veces se velaban, ok, se velaban, ¿qué quiere decir? No se veía nada, pero cuando el rollo estaba bien tomada la foto y lo llevaban a este, a usar al laboratorio, ¿a qué? A revelar. A revelar. Y entonces usted llevaba un rollo, era su rollo pues, entonces lo revelaban y le entregaban, ¿qué? Un paquete. De fotografías. De fotografías, que usted no veía mientras llevaba el rollo, pero allá por no sé qué cosas de brujería hacían, pero hacían la revelación y a usted le entregaban sus 24 fotos y había veces que entregaban 25, no te iba a pasar así, del rollo de 24, que tomaba su otra todavía ahí en el extra. Sí, traía una gratis. Y te la entregaban ahí y tenías tus 24 fotos. A veces alguna no salía o salía mal, pero normalmente era revelado. Ok, pues eso es de lo que le tratamos de hablar. Tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, muchos misterios que faltan por ser revelados y que Dios revela a aquellos que le buscan con sincero corazón, como en esta mañana, nosotros le hemos pedido a Dios que nos dé revelación. Por eso queremos estar en contacto con usted, querido amigo, en esta hora tenemos unos teléfonos para que usted nos marque, sobre todo para que usted nos mande un WhatsApp, porque hoy como hoy no vino Joaquín, por ahí estará solo el teléfono, pero tenemos un teléfono para que nos manden un WhatsApp. Y con mucho gusto oramos por esa situación o le damos gracias a Dios. Sí, es el 44-33-25-05-68. Ok, ahí está el teléfono otra vez. 44-33-25-05-68. Está aquí a nuestro lado, así es de que usted mande su WhatsApp y con gusto, o un mensaje de texto, y con gusto le atendemos. Y decíamos entonces, este versículo 16, se trata de eso, de hablar acerca de la revelación. ¿Sabe por qué? Porque este versículo nos lleva a conocer algo que el hombre desconoce. O sea, lo tiene velado para sí. Y dice la palabra de Dios que cuando la luz de Cristo no le alumbra al ser humano, tiene velado su conocimiento para con Dios. Dios vive, Dios es real, sí o no. Pero el hombre no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. Sabe que hay un Dios y han oído hablar de Dios. Es más, tienen algún conocimiento de Dios. Pero realmente lo conocen, no. Y de eso se trata, de conocer a Dios. ¿Qué dice ese versículo, mi estimado Ramón? Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Cuando tú no sabes algo, tienes velado ese conocimiento. Es decir, el conocimiento ahí está, pero no está a tu alcance o no lo has logrado obtener, no lo has logrado sacar para ti. Ahí están. Ahí están los conocimientos, como en el libro que usted tiene y que nunca ha leído y no sabe la historia que está allí. Pues es una historia muy bonita. Sí, pero usted no la ha leído. Porque, pues no ha querido, por alguna razón, no ha podido. ¿Y qué dice la Biblia? Por falta de conocimiento. De conocimiento pereció mi pueblo. Perece el pueblo cuando le falta conocimiento de Dios. Esa es la situación clara. Esa es la razón clara por qué venimos viendo tantos problemas en el ser humano, en la sociedad, porque la sociedad no es más que la suma de muchos tabiques. Yo le llamo así tabiques, porque para hacer un edificio se necesita tener tabiques. Sí. Ahora, muchos tabiques se unen para hacer un edificio. Para hacer una sociedad se necesitan muchas familias. ¿Ok? Pero si el tabique no es de buena calidad, ¿qué va a pasar? Se quebranta. Se va a quebrantar. Vas a tener problemas. Se te va... Se te puede hasta caer una barda. Se te puede... O por lo menos está mal hecho. ¿Por qué? Porque el tabique, cada tabique está mal. Es de mala calidad. Y es probable que hasta se te desmorone. Sí. Y ese tabique dijimos que es la familia. Y la familia, la multitud de familias hace la sociedad. La sociedad. Entonces, si una familia está mal, ¿por qué está mal? Tenemos que buscar la razón, el problema. ¿Sabe por qué es? Porque no tienen conocimiento de Dios. Porque no hay conocimiento de sus principios. Y los principios divinos no se están aplicando. ¿Pero qué tiene que ver esto de la religión con la familia? Muchísimo, querido amigo. Porque si una familia no tiene respeto entre sí, ¿qué va a pasar? Cuando esa familia se está faltando al respeto todos los días, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en una familia desmoronada. En una familia disfuncional, se llama ahora técnicamente. Así se le llama. Se oye muy bonito. Familia disfuncional. Sí, pero quiere decir que el papá se fue por allá con otra. Que la mamá se fue de la casa. Que los hijos andan rodando. Que se han criado por las abuelas. O que andan solos. Andan solos o andan sin una identidad. Y esa identidad la da el Señor desde el Génesis. Desde que diseñó crear al hombre. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde ahí viene la identidad hacia nosotros. Exacto. Entonces ahora esa identidad está perdida. Aunque tienes un apellido, pero no tienes una identidad de familia. Una identidad de padre, de madre no existe. Y entonces hay problemas. Ahora puede ser que estén juntos. Pero eso no te garantiza que estén bien. ¿Cuántas familias el día de hoy tienen problemas con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos? Y no se llevan bien. Y la familia parece hotel. Unos entran, otros salen a la hora que ellos quieren. No a la hora que dice el papá o que dice la mamá. No. ¿Por qué? Porque cada quien toma decisiones propias. No hay un orden. Y cuando una familia está desordenada, está vacía. Está vacía de Dios. Hay un hueco ahí que solamente Dios puede llenar. Y está en tinieblas. Es obvio. Es obvio que no... ¿Por qué? Porque no tiene la luz de Cristo que resplandezca en la vida de ellos. Entonces, si una familia está mal, no hay mucho problema. Pero si son dos familias, si son tres, si es el 50% de las familias de la sociedad como lo es hoy el día de hoy, o un poco más, se nota. Es una familia, no es una familia disfuncional, es una sociedad disfuncional. Y que la solución no la puede dar ni el dinero, ni los políticos, ni la religión, la puede dar solamente... Jesucristo. Solamente Jesucristo. Solamente Dios. Entonces, por eso es importante entender que lo que... Jacob, que es el que está aquí, este... despertando del sueño, así como que de pronto se da cuenta y dice, ¡guau! Dice... despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Lo sabía. O sea, Dios está con nosotros. Dios está hablando al corazón de muchas familias. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios le interesa su familia. A Dios le interesa a usted. Dios se revela a nosotros por amor. porque Él vino a esta tierra hace dos mil años y se sacrificó. Él fue a la cruz para que tú y yo pudiésemos tener una vida con propósito. una vida no disfuncional. Una vida maravillosa. Y ese plan de Dios todavía está vigente. Dios no se ha cansado ni ha cancelado esta opción. Pero Él es la solución, no otra cosa. Amados, Dios vive y el hombre no se da cuenta. Dios es real y desgraciadamente hoy pocos se dan cuenta. Muchas veces la gente piensa que Dios es una religión y no es cierto. Lo confunden. Y luego dicen todas las religiones llevan a Dios. Te llevan a Dios. ¡Falso! Es una mentira. Sí, es cierto. Porque eso es puedes andar por la vida haciendo lo que quieras y al final vas a tener la salvación. Esa es una mentira. ¡Falso! Sí. Es verdad. Es una mentira eso. porque solamente Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, no hay otro camino. Entiéndame eso, por favor. Luego veces nos hablan ahí por ahí no hay corredentoras o corredentores. No, querido amigo. La palabra de Dios es explícita, es muy clara. No hay otro camino hacia el Padre sino solamente Cristo. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 creo que es ese versículo clave que usted y yo debemos conocer y que no solamente conocer sino debemos darnos cuenta. Dice porque hay un solo Dios ¿cuántos? Uno. No hay varios, ¿verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay más mediadores, querido amigo o amiga que me está escuchando. el mundo el mundo nos ha hecho creer o nos ha puesto una solución hay entre comillas solución que si que si le haces por acá que si llegas por este camino por eso dicen todos los caminos llevan a Dios es falso no todos los caminos te llevan a Dios hay un solo camino que nos lleva a Dios y ese se llama Jesucristo porque hay un solo Dios dice ¿y qué? y un solo un solo mediador ¿qué es un mediador? Aquel que se pone pues como a mediar la situación en favor como a tratar de arreglar exacto una situación cuando hay una división cuando hay cuando alguien está separado hay problemas entre ese matrimonio llega alguien que los aconseja y hace y hace de mediador ¿para qué? para que se reconcilien la reconciliación que es el ministerio de Jesucristo la reconciliación es del hombre para con Dios dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo no dice por medio de otra persona ¿verdad que no? no ¿por quién entonces? por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces él es el mediador no hay otro mediador querido amigo vamos a ir a una pausa y regresamos no le cambie esto es tiempo de despertar volvemos en un minuto al que cree todo le es posible es tiempo de despertar ya regresamos continuamos continuamos queridos amigos que que bonito canto ¿verdad? buenos días gracias por sintonizarnos en esta mañana les saludamos con muchísimo gusto y gracias a Dios por la vida de usted que nos está sintonizando en esta mañana mañana de lunes los lunes día difícil para levantarse ¿si o no? los lunes como que no dan ganas de levantarse y pues ya en diciembre y con tanto frío pues menos ¿no? les saludamos pues a usted que es valiente esforzado varón esforzado y valiente mujer esforzada y valiente que ya se levantó y sobre todo si usted ya está rumbo a su trabajo o en su trabajo le acompañamos con muchísimo gusto gracias a Dios por su vida y pues un saludo a todas las personas que nos acompañaron el día de ayer en Fuente de Vida en el Hotel Diana del Bosque en los tres servicios casa llena le damos gracias a Dios porque solamente es por su misericordia pues un frillazo tremendo en la mañana y en la tarde al mediodía también sentía frío pero no igual le damos gracias a Dios por la vida de usted y todos los que nos acompañaron acompañaron por primera vez un saludo a don Taurino que me regaló una licuadora si sabes cuáles son las licuadoras de San Nicolás no los molcajetes los molcajetes así que gracias a Dios de cuántas velocidades de tres dice gracias gracias está como cuando dicen mi coche tiene aire acondicionado sí pero está acondicionado a que le baje a la ventana así es gracias gracias a Dios por la vida de usted y a todos nuestros amigos que vinieron de afuera de la ciudad que estuvieron gente del estado de Guanajuato gente hasta de Zamora de Ruapan de ay santo Dios de muchos lugares estuvieron ayer con nosotros asistiendo y que vienen fíjate que interesante que vienen desde lejos por este por escuchar la palabra de Dios y por y por encontrarse con Dios porque eso es lo importante uno sale el cero a la izquierda nosotros somos los mensajeros nada que ver con el mensaje solamente somos portadores de la palabra de Dios así que lo importante es Dios y usted usted y Dios y le saludo a usted con mucho gusto que estuvo ayer con nosotros en la mañana 10 de la mañana al mediodía 12 del día y 6 de la tarde gracias gracias a Dios por su vida le digo casa llena y solamente sé que es el favor de Dios a veces como dice como te dijeron a ti suertudo es que acá el ram se sacó la rifa del tigre dijo se sacó el tigre de la rifa y le dijeron suertudo no es suerte ¿qué es eso? favor de Dios el favor de Dios con nosotros el que te llena de favores y misericordias ese es el Dios al que le agradecemos le dice el Salmo 103 no te olvides alma mía de darle gracias a Dios ¿sí? porque porque Él le sigue favoreciendo y nos sigue favoreciendo hasta el día de hoy gracias gracias por estar en contacto con nosotros esta mañana y pues estamos viendo allá el libro de Génesis capítulo este 28 versículo 16 donde dice dice así y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía y yo no lo sabía cuando uno no sabe algo y de pronto lo sabe eso se llama revelación o conocimiento llámele pues usted así conocimiento y lo que nos hace falta es tener conocimiento de Dios dice este canto yo no te conocía antes pero ahora te conozco y ahora ya no quiero ser igual como era antes porque cuando éramos antes éramos cosa seria sí sí tenemos que reconocer antes de tener a Cristo en nuestro corazón éramos algo difícil de creer ah para sí así éramos pero ahora hay un corazón diferente porque Cristo vive en nosotros dice dijo San Pablo ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y querido amigo eso es algo diferente por eso es la revelación el conocimiento de Dios saber que el reino de Dios no es una religión es un misterio revelado por Dios para que le conozcamos a Él es difícil conocer a Dios si es difícil si es difícil si es difícil porque es tan difícil porque el hombre se ha vuelto necio porque le manda un compromiso le manda un compromiso pero además el hombre se ha hecho necio y y y y se ha sido y se ha separado de Dios ¿por qué? por el pecado por el pecado si el pecado nos separa de Dios por eso por eso dice dice allá en el libro de Isaías 59 2 que el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros y entonces nuestros errores no si no quiere llamarle pecado no le llaman pecado finalmente pecado quiere decir que no le atinas al blanco es decir que fallas en algo nuestras falencias nuestras fallas nuestros errores nos han separado de Dios y entonces no podemos ver la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta entonces no podemos ver eso y para nosotros cuando no lo podemos ver así la voluntad de Dios no es tan buena ¿si? y entonces tampoco es agradable no porque Dios nos disciplina entonces ya ya se vuelve no tan agradable y entonces tampoco creemos que sea perfecta porque decimos perfecta ¿para quién? o sea ve como como distorsionamos la palabra de Dios cuando no tenemos esa relación con Dios cuando no hay esa revelación ¿se acuerda usted de Adán? Adán ¿qué hizo? eh eh falló un error cometió un error pero ese error lo separó de Dios tan es así que él mismo fue y se escondió llega Dios al huerto del Edén y le pregunta ¿dónde estás Adán? y dice pues acá me escondí ya lo había hallado ya te estoy viendo uno, dos, tres ahí estás Adán sí, sí y este y dice ¿y qué haces ahí escondido Adán? y dice pues este la mujer empezó a echarle la culpa a la mujer como siempre y la mujer tampoco se queda atrás dijo la serpiente la culebrota esa que anda por ahí y la culebra también dijo no, bueno quién sabe qué diría la culebra eso no dice la Biblia pero pero el caso es que todo mundo se fue echando la culpa nadie quería asumir la responsabilidad y eso querido amigo cuando no asumimos nuestras responsabilidades delante de Dios trae consecuencias la consecuencia ¿cuál fue? la separación ¿sí? del hombre del ser humano con Dios de Dios y por tanto nos llevó a nosotros en herencia ¿sí? esa es la herencia herencia de maldad dice y como y como pago a eso ¿sí? dice trabajarás y con el sudor en tu frente y te morirás y las mujeres les tocará parir y ay santo Dios digo ¿por qué se equivocaron los primeros padres? porque no debieron haberse equivocado sobre todo eso cuando dice trabajarán los lunes en la mañana entonces pero ahí está el error ahí estuvo Adán Adán se escondió de Dios y eso nos trajo problemas a nosotros porque el pecado nos destituye nos aparta si había una mentalidad de inocencia al estar en presencia de Dios y cuando cuando Adán participa del fruto pues entra el pecado la desobediencia y entonces cuando Dios le habla y le dice ¿dónde estás? y y él se escondió y dijo porque sintió vergüenza se dio cuenta que estaba desnudo entró la culpa a su vida así es y y eso queridos amigos cuando entra cuando cuando te pasa eso te separas más de Dios te separas más de Dios porque no es que Dios se separa de nosotros nosotros nos separamos de Dios y el hombre en este tiempo se ha separado de Dios por eso estamos como estamos y la Biblia dice allá en Romanos 3.23 por cuanto todos hemos pecado estamos ¿qué? destituidos de la gloria de Dios destituidos desterrados desterrados no alcanzamos la gracia de Dios ya no hay para nosotros pero pero a eso vino Jesucristo a hacer un pacto por nosotros derramando su sangre en una cruz y es un Dios de pactos y entonces nosotros alcanzamos ahora perdón para nuestros pecados perdón para nuestras fallas perdón para nuestros errores y por tanto una reconciliación con Dios ¿por medio de quién? de nuestro Señor Jesucristo no por medio de nadie más no hay nadie más así así usted quiera que o nos digan mucho no hay nadie la Biblia está llena de de esta verdad de este de este principio Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y decíamos allá en este en 1 Timoteo 2.5 y y tampoco hay otro mediador entre Dios y los hombres sino ¿quién? Jesucristo hombre y en y en Hechos 4.12 en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino Jesucristo está hablando de Jesucristo no está hablando de otra gente de otra persona sino solamente Jesucristo no hay más camino no hay más salvación no hay más salvador entonces querido amigo esta mañana tenemos que entender algo que que habíamos hablado en alguna ocasión la 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 este habíamos dicho los atributos divinos ¿sí? de Dios que son omnipotencia omnipresencia y omnisciencia los tres omnis ¿sí? omnipotencia todo lo puede omnipresencia está en todo lugar y omnisciencia todo lo sabe ahora eso es de Dios y quien tiene estos tres estos tres este atributos es Dios si alguien más los tiene también es Dios pero no puede haber más Dios sino un solo Dios entonces ¿por qué me le dan valor de Dios a otra persona? y usted sabe de qué estamos hablando porque estamos hablando de que le dan este atributo de omnipresencia no puede estar en todo lugar solo Dios y si es Dios pues entonces ya son dos dioses si hay otro que pueda que omnipotencia que puede hacer todos los milagros aquí y allá no puede porque no tiene omnipotencia nadie más y omnisciencia todo lo sabe no puede saberlo porque sería Dios y entonces hablamos de dos dioses ahora dice entonces el diablo si puede hacer milagros si si puede hacer milagros si para engañar a la gente exacto pero es un poder limitado es un poder limitado porque no tiene omnipotencia no lo puede hacer todo si no no te puede tocar a ti que estás cubierto con la sangre de Cristo Jesús que no te puede tocar no por eso el pacto que hizo Jesús con nos da otra vez acceso al lugar santísimo y hablar nuevamente cara a cara con Dios ahora mire el diablo tampoco puede estar en todo lugar no dice la palabra que él anda rondando la tierra y que entonces porque yo siento la tentación demoníaca ah porque hay demonios si hay muchos demonios si que se le que te tientan y están bien organizados eso si no podemos negar tienen una buena organización estos diablos malvados diablos voy a una pausa y regresa no le cambie el tiempo de despertar volvemos en un minuto ya es tiempo de despertar hazlo con los otros continuamos 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 queridos amigos gracias por acompañarnos en esta mañana una mañana fresca fría congelada hace mucho frío bueno les saludamos a ustedes con mucho gusto pero estamos contentos hay calor del Espíritu Santo calor de hogar aquí en cabina y les saludamos con mucho gusto a ustedes que se están levantando o que ya están rumbo a su trabajo o en su trabajo bendiciones a todos tenemos saludos mi estimado Ram si tenemos saludos para Juan Quirós para Alejandro Sandoval para todos los choferes de las combis que nos van sintonizando para Virginia Gaitán para Paulina Dimas e Isabel para la familia Alcántar Salas que nos escuchan Prados Verdes y para Emiliano y Maribel de Galaxia de Galaxia Dije que de Galaxia de Galaxia Dios les bendiga también un saludo para allá al Tigre a la gente del Tigre a Margarita bendiciones a Maguito gracias a Dios por su vida a sus hijas a Lupita salud también Alejandra gracias a Dios por sus vidas que bueno que nos están escuchando esta mañana Dios les bendiga allá en Pátzcuaro también nos escuchan en esta mañana en la ciudad de Lago un saludo a toda la gente de Pátzcuaro repórtense con nosotros oiga tenemos un un este un celular para mensajes de Whatsapp así que márquenos esté en contacto con nosotros digo mande un Whatsapp por favor no nos marque porque no le podemos contestar pero pero mande el Whatsapp y con gusto vamos a orar por la situación a darle gracias ¿cuál es? si es el 4433 250568 ok saludos también para la señora salud y don Alfonso aquí en la ciudad de Morelia felicidades Dios les bendiga y ojalá esté mejor don Alfonso saludos a sus hijas también allá en los Estados Unidos a salud y Pedrito también que nos están escuchando aquí en la ciudad bendiciones Dios ha sido bueno con nosotros y yo espero que usted también pueda reconocer la bondad de Dios en su vida el hecho de estar vivos esta mañana y es una bendición y el hecho de darnos cuenta de que Dios está aquí dice dijo Jacob ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía eso se llama revelación y cuando Dios se revela a la vida de una persona amados es para bendecirle no para castigarle y mucha gente dice tiene el concepto de que Dios te castiga no Dios viene para bendecirte para levantarte y cualquiera que sea tu situación la luz de Cristo cuando ilumina la vida de una persona esto trae color porque cuando hay esta oscuridad no se ven los colores pero cuando llega la luz y la luz resplandece se ven los colores y los colores traen alegría traen paz traen gozo querido amigo esta mañana le estamos hablando no de no de otra cosa sino de un Dios bueno un Dios de misericordia que nos dice no te equivoques hay un solo camino hay un solo Dios verdadero no hay varios si dijimos entonces estábamos hablando de la omnipotencia de la omnisciencia y de la omnipresencia tres cosas que se llaman atributos incomunicables que Dios no puede prestarles a los demás a los demás seres a nadie a nadie oiga lo que estoy diciendo a nadie solo le pertenecen a él solo le pertenecen hay otros otros atributos que se llaman comunicables y que él si puede darnos a nosotros una partecita no todo Dios es amor nosotros podemos también tener amor y ser amorosos si Dios es paciente también nosotros podemos ser pacientes aunque creo que eso si nos falta mucho pero Dios es bueno nosotros también podemos ser un poquito buenos si se fija son dones son atributos que Dios tiene y que nos regala un poquito de eso la paz de Dios si Dios es paz nosotros también podemos tener paz en nuestro corazón la benignidad todo todos los frutos todos los atributos de los que se llaman frutos del Espíritu Santo pueden estar en nosotros también pero los tres de los que les dije que son incomunicables eso es solamente Dios y solamente hay un Dios y no hay más que un solo Dios así que no se deje engañar no se deje porque la tradición siempre nos ha dicho es que mira te oye aquí te oye allá no te pueden oír porque si te oye sería un Dios no te puede hacer un milagro el que hace los milagros detrás de todo eso es el diablo así de fácil se mete detrás de todo esto y hace milagros pero sabe que los milagros de Dios son de bendición y los milagros del diablo te los cobra así de sencillo no es que no creas que va a prestar así de a gratis no va a cobrar y con intereses por eso por eso sigue usted mal por eso usted que anda buscando o que anduvo buscando aquí que el tarot que las arañas fumigadas todas esas cosas si pues le cobran después le cobran si que fue con hechiceros con brujerías le cobran si hace milagro con una mano pero le quita con dos entonces querido amigo ahora Jacob se da cuenta que que Dios es real pero porque llegó Jacob allí porque tenía esta ceguera porque tenía este este conocimiento velado porque no había conocimiento de Dios siendo que él era el hijo de quien de Isaac era el nieto de quien de quien era el nieto Jacob de Abraham el padre de la fe tú dices como es que el nieto no sabía es casi el hijo del pastor como que no sabe pues si fíjese que si o sea no porque no porque naces en la cochera eres coche yo les lo he dicho es un encuentro personal con Dios cada uno de nosotros necesitamos un encuentro personal con Dios y aquí está mire Jacob había hecho algo que no estuvo bien y eso querido amigo lo separa de Dios del conocimiento de Dios que era lo que había hecho desde que nace él nace haciendo travesuras y dice dice la biblia que que iba agarrado del talón de su hermano eran gemelos y nace primero Esaú Esaú que entonces por primogenitura le tocaba la bendición la bendición patriarcal la bendición de la herencia le tocaba todo y sin embargo se la robó con ayuda de su mamá hay que también decirlo con ayuda de la mamá muchas veces las mamás por hacer el bien o por querer hacer el bien por querer quedar bien con el hijo o el hijo mimado o el más débil porque yo siento que Jacob era así medio así más tranquilo porque dice que a Esaú le gustaba ir de cacería y era rudo salvaje y este más tranquilo y por eso él era cocinero era chef porque un día estaba haciendo unas lentejas sabrosísimas allí y aquel llegó de la cacería y no tenía no había traído nada para cocinar entonces dijo oye no me das de tus lentejas y le dijo el otro sí sí pero si tú me dejas la primogenitura y le dijo bueno pues te la dejo cuando no se conoce a Dios porque Dios no se ve ese es el problema mucha gente dice es que Dios no es real porque no lo vemos eso no es verdad porque Dios es más real que tú y que yo bueno pues dijo sí te la dejo y le dejó la primogenitura y llegado el momento se llevó la bendición ya usted puede leer ahí versículos atrás de esta de esta cita cómo se llevó la bendición y ahora Esaú se da cuenta de que le han robado la bendición y dice le voy a felicitar muy efusivamente a mi hermano por haberme robado no dice lo voy a matar y espérate tantito en cuanto mi padre se muera voy detrás de ti había un pleito entonces la mamá le dice a este a Jacob huye porque tu hermano te quiere matar y en esa huida cuando él va temeroso está fuera de casa no tiene relación ya con su familia está perdido está en el en el no sé si era de cierto o por lo menos en la soledad sí porque dice que su cama era de piedra bueno esa es otra esa es otra canción pero dice que tenía se acostó sobre las piedras y su cabecera era una piedra y allí allí recibe la revelación cuando él despierta dice entonces ay dice dice ciertamente ¿qué? ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía y yo no lo sabía y yo de necio Dios ha estado siempre cerca de ti querido amigo y tú seguramente no te has dado cuenta pero hoy Dios te dice aquí estoy contigo ¿cuál es tu necesidad? ¿cuál es tu situación? porque yo te voy a sacar adelante es más mire le da una promesa el versículo 15 dice he aquí yo estoy contigo ¿quién lo dice? el Señor Dios le está diciendo a Jacob y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres a donde quiera que vayas allí estaré yo y volveré a traerte a esta tierra a la tierra de tus padres ¿sí? porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho hasta que haya cumplido las promesas que yo te he hecho ¿sabes por qué? porque ya tenía la bendición como quiera que sea ya tenía la bendición y tenía la promesa de ser padre de una gran nación wow que tremendo que tremendo pero ¿sabes hasta cuándo se dio cuenta? hasta que estaba solo hasta que está en problemas hasta que la situación ya está bien difícil querido amigo yo te si tú estás pasando por esa situación difícil por esa situación problemática por eso que ya no no le encuentras solución yo te digo si hay una solución y se llama Cristo Jesús y Él está contigo y hoy se revela tu vida para decirte tú no estás solo tú no estás sola te dejó al marido no estás sola te dejó la mujer no estás solo te corrieron del trabajo justo y cuando viene diciembre no estás solo Dios está contigo querida amiga estás viendo los problemas en tu familia tus hijos tus padres que no se pueden llevar o vas a recordar que justamente en estas fechas hace un año dos años te sucedió un accidente hubo alguna situación bien difícil por la que pasaste y no quieres ni siquiera saber de este diciembre sabes que Dios te dice Dios te dice yo estoy contigo para ayudarte para bendecirte para salvarte porque el único que puede salvarnos se llama Cristo Jesús y el único que puede ayudarnos se llama Jesús nadie más nadie oiga lo que le estoy diciendo nadie más le puede ayudar solo Dios padre gracias por esta palabra bendícenos a todos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén nos despedimos que tengan un excelente día nos escuchamos el día de mañana recuerden que Dios es bueno y que al que cree todo le es posible Dios les bendiga oren por nosotros que nosotros oramos por usted hasta mañana amén